Jalisco Radio. Transmite 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio. El encuentro con la armonía vocal ilumina los colores del planeta. Corus. Queda con ustedes, Ricardo Rodríguez. Inicianos. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva edición de este programa dedicado a Joseph Haydn, el programa número 59. Vamos a presentar hoy el Stabatmatter de Joseph Haydn y bueno, su historia, su historia alrededor de la época en la que vivió. Fue amigo nada más, nada menos y nada más que de Mozart, muy amigo de Mozart. Y bueno, también tuvo una vida muy tormentosa porque tuvo una esposa muy, pues, una esposa realmente que nada ayudaba en su profesión, que nada ayudaba en apoyarle, sino todo lo contrario. Vamos a platicar más adelante de esto. Cuando Haydn nació, el periodo barroco de la música llegaba a su fin. En Londres, Händel componía sus óperas y oratorios. En Leipzig, Alemania, Sebastian Bach trabajaba en sus complicadas obras contrapuntísticas. En Madrid, Domenico Scarlatti asombraba al público con sus maravillosas sonatas para clavecín. Él era italiano, pero sí, en Madrid fue donde hizo más de su trabajo. En París, Jean-Philippe Rameau se aventuraba inventando estilos nunca antes vistos en sus espectáculos óperísticos. A su muerte, el mundo de las artes se preparaba para recibir al romanticismo, iniciado por su discípulo preferido, Ludwig van Beethoven. Así que a Haydn le tocó vivir el periodo conocido como clasicismo. Mucha gente llama la música clásica en todas las épocas, se cataloga la música como música clásica. En realidad, la única música que pertenece o que podría llamarse música clásica es esta, esta música de este periodo, del que llamamos el clasicismo. Haydn vivió de 1732 a 1809 y es ese siglo, es el siglo XVII, prácticamente es donde se desarrolló el clasicismo y parte del siglo XIX también. Entonces, pues eso es, la música de esa época es a la que se le diría de llamar música clásica. Bien, vamos a escuchar de este Stabat Mater de Joseph Haydn. Vamos a escuchar Stabat Mater, Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor, coro y orquesta. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. Estaba la Madre Dolorosa, que está escrita para tenor. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos escuchando el Star Mad Matter de Joseph Heiden, estamos hablando un poco de su historia, Vamos a un corte y regresamos con más música de este compositor clásico. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Instituto Nacional Electoral, IME. Jalisco está donde estás tú. Y tú. Y tú también. Y es que los ciudadanos y ciudadanas de Jalisco que viven en el extranjero podrán votar en las próximas elecciones. Y hacerlo es muy fácil. Si vives fuera de México, tramita y confirma tu credencial de elector. Regístrala y vota. Tú tienes derecho a votar aunque estés en el extranjero. Pasa la voz. Infórmate en www.votoextranjero.mx Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Tu opción en el cuadrante Jalisco Radio Juntos somos invencibles En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido a los culpables a la cárcel Todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento Para eso en PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos somos invencibles PAN, el cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes del PAN En México ya no va a haber más pobres ¿Saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza No hombre, unos genios Dar discursos sobre pobreza es muy fácil Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente Como lo hicimos en Cedesol Donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia José Antonio Mí Precandidato del PRI a Presidente de la República Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados PRI Él es Ricardo Anaya Quiere ser candidato a Presidente de México Ha enfrentado al PRI como pocos Ese PRI corrupto que le ha fallado a México Se tiene que ir Defendió a México en Estados Unidos Es insultante y inacceptable Y también en Canadá La plus competitiva de todo el mundo Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa Para él las familias mexicanas son lo más importante Escribamos juntos una nueva historia Ricardo Anaya Precandidato a Presidente de México PAN Mensaje dirigido a Militantes del PAN Tu opción en el cuadrante Jalisco Radio Odisea vocal Bien amigos pues estamos escuchando el Stabatmatter De Joseph Haydn Este compositor Austriaco Y que perteneció al periodo clásico Bien se le ha llamado el padre de las sinfonías Joseph Haydn Joseph Haydn entró a trabajar al servicio de la familia Esterhazy En 1761 Esta familia era de origen húngara Y vivían en Austria Y trabajó de adjunto con el Kappelmeister Kappelmeister o maestro de capilla Gregor Werner Así la familia Esterhazy Confió a Werner lo concerniente a la música de iglesia Y a Haydn Lo que a música instrumental concernía Así estaba dividido el trabajo que habían adquirido estos dos compositores Y a los 5 años Werner muere Y Haydn toma completamente las riendas de toda la música en la corte de los Esterhazy Bajo las órdenes de su nuevo patrón El príncipe Nicolaus Esterhazy Haydn compuso la misa a Santa Cecilia El Stabatmatter que estamos escuchando La cantata Aplausos La misa a capela Que llamó Sunt Bona Mixta Malis La gran misa para órgano El Salve Regina Y la misa a San Nicolás Lo curioso de estos datos es que Ninguna de estas obras fue compuesta a petición del príncipe Pues este solo quería música de cámara, operas o sinfonías No le interesaba la música sacra en absoluto Por iniciativa propia fue que Haydn hizo esto Vamos a escuchar Esto que sigue que se llama Quien es hombre que no llora 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 ¡Gracias por ver el video! 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 bien pues estamos escuchando este Stabat Mater de Joseph Haydn escuchamos Ella Mater Fonsa Morris de El Amor de la Madre de esta composición del periodo clásico en el cual pudimos escuchar para coro y orquesta y partes de solistas la época de mayor fertilidad en la vida de Haydn fue cuando entró al servicio de la familia Esterhazy cuyo castillo de veraneo rivalizaba con el palacio de Versalles el castillo de Versalles en París tenía 126 cuartos un teatro con capacidad de 500 espectadores un teatro de marionetas un pabellón chino un comedor para 200 comensales entre otras cosas en ese palacio Haydn estuvo 30 años como capelmaster responsable de la orquesta y la composición de obras nuevas para las cenas paseos recepciones que daba la rica familia húngara bien pues este fue su ellos fueron sumisenas durante 30 años vamos a escuchar esta pieza que se llama Facme Cruche Custodiri hazme custodio de la cruz en la cruz de la cruz ¡Gracias por ver el video! 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 Y bien, bueno, pues quiero platicarles un poco de la relación que existía entre Haydn y Mozart, si eran contemporáneos, no más que Haydn le llevaba más o menos 25 años de edad a Mozart, era más grande que él. Bien, cuenta una anécdota que Leopoldo II, el emperador, invitó a Haydn a la ceremonia de su coronación. Pero él declinó la invitación cuando supo que Mozart estaría presente y dijo, donde está Mozart no tengo nada que hacer. Esa fue su respuesta. Bien, recientemente hubo noticias de que el grupo Radiohead demandó a Lana del Rey por un supuesto plagio, que en realidad pues no lo es. No es un plagio, la composición pues es imposible que sea pura y siempre va a ser inspirada en otras personas. Claro que pues un fusil, como se dice corrientemente o como se dice comúnmente, sí, bueno, es cuando un compositor hace las cosas idénticas a otro. Pero cuando se toman elementos que inspiran a un compositor para hacer otras cosas, eso es realmente la composición. Y por eso es que la relación entre Mozart y Haydn pues fue muy cordial y es esto que vamos a escuchar. Vamos a escuchar del Requiem de Mozart, esta lacrimosa, que es un tema que Haydn tomó para hacer Biditzum. Tomó, apréstamo, es una parte o una figura, quizá una figura musical o una... Pues sí, esto es lo que pasó en aquella época entre músicos que eran contemporáneos y que eran amigos. Vamos a escuchar Lacrimosa de Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Gracias! 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 muy grato encontrar homenajes, tributos de un compositor a otro y más en épocas tan lejanas por la casualidad de haber escuchado una pieza y luego otra y entender que se inspiraban por supuesto entre ellos mismos, no existía la radio, no existía el internet, no existía nada más que la música en vivo la única forma en la que podías escuchar música era escuchando en vivo a las orquestas y a los coros y bueno y si eras un muy buen músico pues leyendo partitura a primera vista, es así como se inspiraban vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la pieza similar a la lacrimosa de Mozart de composición de Joseph Haydn Radio Conoce los derechos de las audiencias Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a El respeto de los derechos humanos El interés superior de la niñez La igualdad de género y la no discriminación En la multiplataforma digital C7 Jalisco trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento en todo momento y en cualquier lugar Hashtag Todos Somos Audiencia Explorando la cultura y tradición milenaria del gigante asiático La cuna de la expresión más antigua del mundo La música Hacia el dragón Acompáñanos en este viaje al lejano oriente Conduce César Cosío Hacia el dragón Todos los viernes a las 10 de la mañana 96.3 FM Guadalajara 107.1 FM Ciudad Guzmán 91.9 FM Puerto Vallarta Jalisco Radio Sé parte de nuestras redes sociales Dale like a nuestro Facebook C7.Jalisco Entérate de la programación y la información más destacada al momento Contáctanos en Facebook Queremos estar más cerca de ti La Radio Cultural de Jalisco Jalisco Radio Odisea Bocal Coros La Radio Cultural de Jalisco Bien pues estamos de regreso aquí en su programa Coros Y estamos escuchando el Stabat Mater de Josef Haydn Bien hace unos momentos Les mostramos una pieza El Lacrimosa de Huerfan Amadeus Mozart Y que tiene mucha similitud con una pieza de Stabat Mater de este compositor Haydn Voy a contarles un poco más de su historia El príncipe Stabat El protector de Haydn murió y su hermano menor quedó a cargo de la casa Y Haydn se vio forzado a abandonar su idílico castillo Pues el nuevo príncipe no era amante de la música Y su destino fue Inglaterra Modesto como todos los verdaderamente grandes Solía decir que él no era nadie comparado con su amigo Mozart Y antes de su partida a la isla de Albion, Inglaterra Haydn recibió consejos de Mozart Mozart le llamaba papá Todos le llamaban papá Los compositores jóvenes de aquella época De cariño Y le decía Usted no tiene educación para el gran mundo Y no habla inglés ¿Cómo va a arriesgarse a viajar así? Y Haydn respondió sabiamente Nuestro lenguaje es comprendido en todos los países Mozart se quedó todo el día con él Y cuando se despidió le dijo Probablemente nos estemos diciendo el último adiós en este mundo Haydn pensaba que esas palabras estaban dirigidas a él Pues era 24 años mayor que Mozart Y jamás se imaginó que precisamente ese año Mozart moría Bien, vamos a escuchar esta pieza Biditzum dulcem natum Que es precisamente la que se parece a la crimosa de Mozart Que es precisamente la que se parece a la crimosa de Mozart ¿Cómo va a arriesgarse a la crimosa de Mozart? ¿Cómo va a arriesgarse a la crimosa de Mozart? ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Muy bien, pues podríamos decir que este es un fusil de Hayden a Mozart, pero teniendo en cuenta su contemporaneidad y sincera amistad entre los dos compositores, podemos afirmar que no es un fusil, sino un homenaje, porque además no es una copia tal cual de Lacrimosa, toma extractos y está inspirada en esta. Y es por esto que, esto que acontece y la ley del plagio y todo esto es algo muy subjetivo, por eso mencionaba hace unos momentos el asunto de Radiohead que le mandó a Lana del Rey y pues en realidad no es tan similar esta pieza. En Londres, Hayden tuvo un éxito que lo asombraba, el mismo Rey Jorge le pidió que se quedara a vivir, le dijo a Hayden, y le otorgaría la nacionalidad inglesa con todos los honores, pero Hayden prefirió morir en su amada Austria. Algunas de sus últimas sinfonías son llamadas las Sinfonías Londres, pues fue ahí donde el gran maestro las compuso. Vamos a escuchar más de este Stabatmater, esto que se llama Flammys Orchi, y bueno, en verdad algún servidor nunca había tenido la oportunidad de ver este esquema en un Stabatmater. Hemos visto varios Stabatmater y esta traducción es por las llamas, nunca había visto tal pieza dentro de un Stabatmater. Bien, esto de Joseph Hayden. Flammys Orchi Flammys Orchi Flammys Orchi Flammys Orchi Flammys Orchi bien esto que escuchamos por las llamas, por las flamas Flammis Orchi de El Stabat Mater de Joseph Haydn bien pues como toda historia alegre pues también tiene sus contrastes de regreso a Viena cuando Haydn decide regresar de Londres con éxito total su esposa lo esperaba con su eterno gesto de amargura en su recámara Haydn tenía colgadas unas 24 partituras inéditas finamente enmarcadas de su autoría la nefasta mujer de Haydn usaba sus manuscritos en partituras para ponerlas en charolas de pasteles como base imagínense ustedes una partitura original de Haydn como base de una charola de pasteles, que horror incluso envolvía las sobras de la comida con sus inapreciables manuscritos antes de tirarlos a la basura Haydn decía no soy lo suficientemente rico para comprar buenos cuadros así que decidí colgar algo que nadie más puede tener solía decir refiriéndose a sus partituras enmarcadas y cuando la mujer le recriminó por el dinero que se gastaba en ropa pues lo iba a necesitar cuando él se muriera Haydn le contestó si tal calamidad ocurre lleva las partituras al editor estoy seguro que cubrirán un funeral decente bien vamos a escuchar esta pieza que se llama cuando corpus morietur cuando el cuerpo muere del Stabat Mater de Joseph Haydn que se gastaba en ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Termina Corus Los esperamos el próximo jueves en Punto de las 10 Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión ¡Gracias!